En el Centro AVE, nuestra finalidad siempre ha sido al bienestar de nuestros pacientes, al servicio del prójimo y siendo empáticos con tu familia. Contamos con una plana de especialistas para brindarte una mejor atención en terapia física, terapia de lenguaje, terapia psicológica, hidroterapia para niños y adultos y terapia visual. Todo a un precio cómodo. Visítanos en Girón Juan José Crespo 650 Walmay, a partir de los lunes a sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Comunícate con nosotros a los números 977-464-437 o al 997-883-859. No lo dudes y llámanos, que tu salud está en buenas manos. Centro AVE, en los peores y buenos momentos de tu vida.